Videojuegos, cómics, animación, caricaturas, películas, música... Ah, el mundo del entretenimiento es genial, ¿no lo creen? Tanto que siempre he pensado que el saber por qué nos gustan nuestros juegos favoritos o películas favoritas es cosa para ponernos a platicar un largo rato. Si esto también es lo tuyo, te invito a Inspector Geek, un lugar donde hablar a detalle de nuestros gustos es nuestro mayor entretenimiento. Mandemos al demonio la objetividad o las investigaciones de internet. Ven y relájate, en una plática amigable de lo que es disfrutar el medio del entretenimiento y lo mucho que significa en nuestras vidas. Es hora de disfrutar lo mejor de cada cosa y ver el valor de por qué se nos hace importante. Bienvenidos a Inspector Geek. Ven, comenta y suscríbete. Es hora de divertirnos.